Mi amor, ¿no me vas a creer a quién me encontré en el súper? ¿A quién? A Tatiana. ¿Tatiana? ¿La reina de los niños? Ajá. ¡Qué padre! ¿Te acuerdas cuando llevamos a Isa, que la llevamos a su show, cuando todavía traía su botarguita esta de ping-pong el muñeco y que los diez perritos y qué? Sí, pero ella tiene como 15 años. Sí, pero ¿te acuerdas que yo me le quedaba viendo mucho? Que tú te diste cuenta, me dijiste, no, si una vez Tatiana te dice que sí, puede ser tu canita al aire, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Ah, pues, ¿qué crees? ¿Tatiana me quiere coger? ¿Qué? Sí, pues es rarísimo. Estaba yo en el súper, comprando lo de la salsa ahorita para la pasta, ¿no? Y de repente oigo una voz así como de atrás. ¡Vaya, que pásame una! Volteo, Tatiana. Tatiana estaba en el súper comprando una salsa... ¿Para pasta? Casual. Sí, rarísimo, porque además es nuestra vecina, vive aquí a la vuelta. Obviamente iba de incógnita. Su gorra, sus lentes. Yo, como la había visto mucho en su programa, pues la reconocí. Claro, 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 claro. ¿Y cómo fue que llegaron a hablar de esto? Pues, o sea, empezamos con lo de la salsa. Oye, no, que luego viene bien grumosa. Pero estábamos junto a frutas y verduras. Entonces, rápido. Como que la plática nos llevó para allá. Es que, no, que el pepino, no, sí, que ahorita el melón viene bien aguado, mete y saca, que las cebollitas... Bueno, no me di cuenta. Ya estaba ya hablando de la curvatura de mi pito. Ya ves que se me va como a la izquierda. Sí, sí. Y pues ella, intrigadísima, me dijo, no, yo sí quiero probar, me dice. Ay, ¿qué le dijiste tú? Bueno, le dije, no, yo soy un hombre casado, amo mucho a mi esposa, soy un hombre fiel, ¿no? Pero bueno, hay un acuerdo previo, que pues era cosa nomás de venirte a avisar y ya antes de consumar el acto. ¿Y ella qué te dijo? Pues me dijo que sí. De hecho, me está esperando ahí en el área de congelados por las pizzitas, las chiquitas que te gustan mucho. Sí, y la verdad, no creí que fuera a pasar, Antonio. No, pues no, bueno, yo tampoco, imagínate, yo tampoco. Pero pues pensé, bueno, como tú también dijiste, oh, yo sí me daría al Keanu Reeves. Dije, ah, pues una yuna, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Ajá. Ojalá, ¿no? Ojalá que venga el Keanu aquí a firmar a México. Bueno, si te lo encuentras tú, ya sabes, ¿eh? O sea, ya te hubo un whatsappazo, ni le corras ahí. Si tú ves la oportunidad, vas. Gracias, mi amor, ojalá que sí venga Keanu, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, pues está bien, ve, cógete a Tatiana. Ah, ok, bueno, este, te amo, mi amor. Yo también. Oye, una cosa nada más, ¿me puedes traer más crema para la pasta? Ah, ok, sí, yo te la traigo. No te tardes. No, ya ves que yo casi no me toro. Sí, no, nada, de hecho. El patio de mi casa es particular. Si llueve se moja como los demás. Agáchense y vuelvas de agachar. Las niñas bonitas se vuelven a agachar.